¿Saben cuál es el secreto para una mañana perfecta? Que Niki esté dormidito y así yo me puedo levantar más tarde y con tranquilidad disfrutar del mejor sabor al despertarme. ¿Y qué hace aquí tan temprano? Es que ya extrañaba compartir un buen café. ¡Qué rico! Echame un chocolate. Sí, perfecto. La mañana perfecta siempre empieza con una buena taza de Nescafé. Buen café, buenos momentos. Buena compañía.